Música Concluyo estas palabras expresando nuestra disposición para abordar cualquier asunto específico que surja durante este examen en relación con el Poder Judicial de Chile, con el objetivo de que esta instancia sea constructiva y contribuya en definitiva a mejorar las condiciones de respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas de nuestro país. Música Chile es un Estado que se aprecia de su compromiso institucional en materia de derechos humanos, pero que reconoce también sus desafíos pendientes. Somos conscientes de los déficits que enfrentamos y también orgullosos de los avances que hemos alcanzado. A la fecha, nuestro país ha suscrito la mayoría de los instrumentos internacionales de Naciones Unidas y solo el protocolo adicional del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se encuentra pendiente de ratificación por parte de Chile. Así, nuestro país cuenta con un verdadero Corpus Juris de Derecho Internacional, de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Música Música Música